Música En la primera ya terminó ¡Ale, esnito! ¡Ale, esnito! En la primera ya compadre De aquellos bailes que hacen allí Tu jugada y tu plumada Todos se agarran por divertir Las heridas tan perro vidas Casi se olvida que hay que morir Paradas y liberadas Una gritada no fue violir Unas cuatro cosas pisadas Tanto que la amada no era feliz Sigue parte de esos colegios Tanto que la amada no era feliz Para las otras dos Tanto que la amada no era feliz Para las otras dos Tanto que la amada no era feliz De la primera ya compadre La segunda ya compadre Y la primera ya compadre A paz, ahora. ¿Cuál es el alto, mamá? ¿Algún más de mí? Eso. ¿Cuál es el alto, mamá? 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 sé que tengo a su caldo de esa ansiedad desde niñez sé que es tu gran memoria cuando sientas que la muerte va cambiando poco a poco tu gran pureza diré No me dejes solitario que sea larga ¡La, la, 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 la herida ¡Ea mi vida sea sano!